Hola chicos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal recetas de candy hoy les traigo la receta de mi condimento o mi aliño casero que les había mencionado en los vídeos anteriores entonces estos son los ingredientes que yo uso normalmente tú puedes agregar o disminuir la cantidad entonces aquí tengo cuatro cabezas de ajo que están previamente pelados y lavados tengo aquí media taza de aceite de girasol el aceite lo que nos va a ayudar a que dure nuestro condimento tengo aquí una cucharada y media sopera de comino en polvo también puedes usar comino en grano pero te recomiendo que lo tostes en el sartén antes de ponerlo en el condimento tengo aquí medio pimiento verde en cuadrados tengo media cebolla también picada en cuadrados tengo aquí unas ramas de cilantro con un poco de hojas esto es opcional si lo quieres lo puedes poner pero te va a ayudar bastante al sabor y también tengo agua que eso lo vamos a ir agregando para ver el espesor de nuestro condimento entonces vamos a prepararlo y listo chicos entonces básicamente todo lo que hacemos es poner todos nuestros ingredientes bueno casi todos en la licuadora entonces ahora voy a agregar el aceite y voy a agregar también el agua entonces tenemos que ver más o menos que el agua cubra la mitad o un poquito más arriba de la mitad de nuestra licuadora y todo esto lo empezamos a licuar si vemos que queda muy espeso entonces vamos agregando un poquito más de agua o un poquito más de aceite hasta que llegue a la consistencia que tú desees y listo chicos ya está listo nuestro aliño o nuestro condimento es una receta súper fácil de hacer con pocos ingredientes y ingredientes accesibles entonces algo que les quería comentar esto no sólo sirve para aleñar o condimentar tus carnes también sirve para incrementarlos en tus refritos en tus carlos con lo que quieras usar espero que te haya encantado esta receta especialmente ahora en estas épocas navideñas donde vamos a necesitar los condimentos para lo que es el pernil el cerdo el pollo o lo que tú desees espero que te haya gustado si te gustó por favor comenta dale like suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima receta